Rubia de nacimiento De nacimiento Bueno, acá nos mentimos, ¿verdad? No, 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 no Vete, Leonor, mi rey Ay, ya se le quemaron las puntas Bueno, por si acaso Ella es Leonor Con tan solo 20 años de edad, doblísima ella Por si acaso, jovencita Una de las cosas importantes a esa agrupación Pero cuando viene Navidad Vía promocionada algo, Luis Beto ¿Qué promociona? Su pan, eh Está partido, está partido Ah, entonces sirva ese público porque está partido Oiga, ¿qué estás hablando? Viene el público, ¿qué va a decir? Ya, bueno, que se defiende bailando Vamos a ver cómo hace música maestra Y vienes y bailas Y gozas con mucho A la derecha Izquierda 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 Por el niño al palera Por el niño al palera Por el niño al palera Por el niño al palero Y hacia la derecha Izquierda Arriba Abajo Al centro, al centro, al centro, ¡ah! Oye, esto es lo que se está ahí adentro, pues... Está bien que sea rubia, pero no te la vas a tomar, no te la vas a tomar, no te la vas a dar. Y el señor, con el ojo, a la derecha, a la derecha, a gris, a la cara. Voy a presentar a otra chica ahora, Lizbe, mi reino. A ver, ¿quién sabe? Ella es peligrosa, siempre le debe a todo el mundo, yo no sé por qué. ¿Quién es? ¿Será? Estoy hablando de ti. ¡Ay, ya! Ella es Lizbe, tocaba, tocaba. 22 añitos, una de las voces sensuales. Acá hay acaricia, es la voz que acaricia, pero no sé qué cosa. Bueno, bueno. Ella le debe a todo el mundo y tiene una manera muy peculiar de pagar. Ay, si te debo, cómrate. Si te debo, cómrate. Billete sencillo, billete sencillo. Negocio redondo, redondo, redondo. ¡Ay, ya basta, basta! ¡Ay, eso le queda terminado! Y encima continúa. Ni más contigo, ni más. Pero bueno, ella, vamos a ver cómo lo hace. Se va a defender bailando justo usted. Vamos a ver música, maestro. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, tú! ¡Vamos a la inversión! ¡Dale, mi reina! ¡Reviéntele loco, ¿eh! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé! ¡Ay, no lo sé! Por favor, por favor Hasta el señor dice ya No, Dios mío, que parecí, son unas tremendas Perdón que le cumbia nomás, según si acaso Ella es Erika, pero ella es una tremenda por delante Y una voz por atrás ¿Quieres mandarle un besito de repente acá al señor de delante? Un besito, a ver, un besito ¿Qué? ¿Eso es un beso, ¿saben, en Pucallpa? Que se defienda bailando, vamos a ver cómo lo hace la música, maestro ¿Y cómo se mete el besano? El besano se manda así, se manda así, se manda así ¡Ay, sí, sí, así, así! Ay, no, tremenda. Palmas para ella, por favor. Hoy han aplaudido dos, mamá. Demasiadistas. Se han movido hoy. Demasiadistas, ya voy. Qué bárbaro. Por acá tengo otra chica guapísima. Peggy Roja. Tiene sus fans ya, ella por si acaso. Ella es Claudita, con unas caderas que parecen carreteras. Qué impresionante ella. Ah, qué cosa. ¿Cómo? ¿Quién es Claudia? ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Chantal. ¿Chantal? ¿Cómo que Chantal? Te conoces bien Chantal por ahí. Ay, no, dice que a veces se chanta por ahí. Bueno, estás acá. Música, ¿me es lo que va a ir? Una criada. Bueno, bueno. No, señor Jesús. Por allá tiene su banda. Acá. No, 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 no. Salga, soy. Mi pote, no me voy a esperar. Ah, no, 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 no. Oye. Te vamos a hablar del espectacular Claudita. Por acá, mi reina. Una muñecita. Ahí está, Claudita. Un silvido de los hombres para Claudia. A ver, qué pasó. Ahí está. Tan frío, todavía. Por si acaso, señor, yo le voy a contar algo. Ella es del Callao. Ella es peligrosa. Es bravísima. Cuando ella camina por la calle, todos los hombres la molestan. Y siempre le piden algo. Saltando sin parar. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y salta, y salta. Salta, salta, salta. Y ahí. Ay, no más. Ay, no más. Qué pedido. Y por qué a mí no me dices salt. A ver. En el otro show ya te digo a ti que salga. Ahí, ya. No hay que comentarlo. Ya, ya entendí. No hay que comentarlo. Está bien. Pero ella como es del Callao se va a defender bailando al ritmo de Perreo. ¿Qué tal? Quiere Chukulú? Toma, toma Chukulú. Quiere Chukulú? Toma, toma Chukulú. 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 Chukulú, Lolo. Chukulú, Lolo. Chukulú, chukulú, chukulú. Hey. Chukulú, mala derecha. Afiotadito. Más te vamos ahí. Y dame tu teladro. Tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra-ca-ta. Dame tu teladro. Tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra-ca-tra-ca-ta. Ah, qué es lo que es. Qué va a dar la vida. Qué va a decir la señora. Ay, te pasaste, ¿ah? Casi no. Casi no. No vas a saludar así al público, güey. Por Dios. Se iba hasta el guaralí, no sé. Pero bueno, bueno, bueno. Vamos a seguir con más música. Ay, palmas para Claudita, por favor. ¿Dónde estás? Sí, palma. Bueno, ya no, ya no falta nadie. Vamos a seguir. La chica de acá adelante quiere ser igualito. Igualito. Pero bueno, vamos a irnos con más música, seguir bailando, seguir gozando. Claro que sí. Ah, no, pero te olvidas de alguien. ¿Quién toda la vida se olvida de mí? Tú te olvidas todo. Ya, preséntate sola. Ya, vamos a presentar a la chica. A ver, que se presente ella sola. Vamos. Hola, soy Benita. Con mis bebidas. Noventa, setenta y revienta. ¿No? ¿Cómo ven? Por ahí me han soplado revienta. ¿Cómo que no ven los setenta revienta? Ya me estaban creyendo ya. Revienta, pero calzones. Oh, mira, pero tú tienes sus medidas también. Mira, noventa, sesenta y continuará para la operación. ¿Está bien o no? Allá, con esas. Sí, allá. Voy a bailar, voy a bailar. Mal ver, ¿no? Ya baila nomás hoy en la música de tu tierra. Ve. Aquí. Ahí. Vamos. No pasa nada ¿Cómo vas a bailar esa canción? ¿Qué no te gusta mi baile? Si yo soy de la selva, ¿por qué me roban tu canción? Tú tienes que bailar algo de la sierra Así como serrana que eres de la sierra Ya, bueno, sabio Ponga algo serrano, está bien A ver, vamos Vamos, maestros A ver, eso sí se queda Ahí, vamos, ¿eh? Ahí está muy bien Muy bien, ¿cuál es la forma para ella? A ver dónde está la barra que está O sea, por vuestro nuestro fan Lo has hecho muy bien Lo has hecho muy bien ¡Vamos con la música, maestra!